Ok, de aquí en adelante lo que serviría es, estoy revisando esta carpeta, lo que seguiría es, entre otras cosas, instalar este programa, el OpenSCL, que ya lo teníamos instalado para utilizar varios sitios con esta variante de los certificados. Recordemos que estamos pensando en el hecho de que, aunque vamos gradualmente avanzando de un sitio web a un sitio con certificado, queremos hacerlo estilo hosting, entonces partimos del punto de que son varios clientes y servicios que podemos tener y cada uno va a requerir de un sitio normalmente y, dependiendo del tipo de cliente, puede solicitarnos de varios sitios con certificados, también. Inclusive hay empresas que podrían utilizar estos certificados, sitios solo certificados y que, por ejemplo, la parte de compra, también sea de terceros, aunque nuestro servidor, por ejemplo, tenga la tienda virtual, si se trata de una tienda virtual. Y, ya que es una empresa que se puede dedicar a la seguridad como ya las que existen, entonces, vamos a sentir fieblos. Ok, lo que vamos a hacer entonces es, después de instalar este programa, pintarnos la parte que tenía preparada para Edge, que ya que estamos cubriendo Lenny, en Edge, en Edge hay que hacer un enredo de los 11.000 diablos, hay que compilar, hay que instalar P-Vilter y una serie de utilidades para poder utilizar las extensiones TLS o TLS para poder virtualizar y hacer varios sitios seguros, como lo hemos estado usando hasta este momento, con solo uno, espero que no haya ningún problema, bueno, ya no lo tengo que instalar, aunque hay otra versión, vamos siempre haciéndolo lentamente, entonces, con Lenny nos vamos a brincar todo eso y vamos a pasar directamente a la creación de los certificados, asumiendo que ya está instalado y si no, me voy a devolver un poco. Ya por último, si no funciona, recuerdo que ya con Lenny, ya venía integrado en los repositorios, ya la opción de las extensiones TLS, no hace falta compilar el OpenSSL, pero de todos modos, si hace falta, bueno, nos devolvemos y dejamos ese proceso tan largo, en comparación de esto, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un directorio, vamos a hacerlo aquí, donde van a estar estos certificados, todo igual, igual va a existir un back up, porque aquí ya no existe nada, solo están los muchos índices, entonces, el, el, se va a llamar Iizar Iriz, y ahora vamos a hacer otro que se va a llamar SSL otra de las cosas que hay que tomar en cuenta aquí es que hay dos formas de hacer la virtualización de los sitios una es basada en IP y otra es basada en nombres nosotros vamos a basarla en nombres a pesar de que se puede hacer basada en IP pero igual una única IP pública es la que vamos a usar para albergar todos esos esos sitios pensando en IP pública como tarjeta porque esa IP puede esa tarjeta o esas tarjetas que están pueden compartir una misma IP y una misma tarjeta puede compartir en diferentes alias en diferentes direcciones públicas que me accesen a lo mismo entonces de momento no vamos a basar en IP sino que lo vamos a basar en en nombres y bueno lo vamos a dejar aquí y eso queda ya para alguna variante que quiera ser alguien y bueno ya lo más importante es que hemos creado los directorios y lo que sigue es irnos a ese directorio ya para trabajar ahí los certificados y que quitaos y lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar aquí